Por eso, yo lo entiendo, porque yo también soy poeta, y uno exagera, y una vez es que... ¿Para qué voy a ir año tras año a eventos sociales que tienen que ver con gente pobre? ¿Para qué voy a leer lo que leo? ¿Para qué te voy a prestar un libro de Galeano? Ricardo, escuchame una cosa. ¿Pero a vos te parece que todo eso puede ser una fachada que yo preparé antes de conocerte? No te estoy diciendo que es una fachada, te estoy diciendo, te estoy diciendo, que lo que vos estás haciendo, en todo caso, es una búsqueda, no sé, estás buscando algo, a eso me refiero. Y eso estaba clarísimo. Y bueno, perfecto, eso es lo que te estoy diciendo, me parece que tu búsqueda no tiene que ir por acá, eso es lo que te estoy diciendo.